Un corazón, entre el alma y el sueño que creamos Y se sienten sueños y miedo Bailaré a cantar por el miedo Y del calor entre los culos Y el calor entre los culos Y el calor entre el calor Y el calor de vivir Y no sé por vivir la vida Y el calor entre los culos Y el calor entre los culos Están buenas, bien Salir dentro de mí Y no ser solo corazón y dejar pagar su vida Cantar mis brazos y libertad Que obliguen a todo el aire libre Con todo mi respeto Para poder destacar mis derechos y no con la camina Caminos y decisiones, cualquiera debo cambiar Primera y tiempo y semana Haciendo todas las cosas que en un día me voy a conquistar Porque soy mujer y como cualquier hombre Con dudas y soluciones Con respeto y chiquitos Con amor y desamor Suave como una gallota Pero feliz y más cómoda de hoy Feliz y feliz Y mi fuerza Unista por condición Y no hace independiente Por los niños Porque cuando se pegue Con todas las incoherencias Que nada de mí Fuerte sexo Y maldito su nombre Oye 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 que hubo en mi mente, para no sufrir, porque son tan pequeñitas, dejar de ser niña, para ser mujer.